Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos como cada sábado en nuestra cita con el mundo de las incubadoras caseras, con el mundo de la incubación. Hoy vamos a comenzar nuestro vídeo con una prueba que le hicimos a nuestra incubadora pequeña, a nuestra mini incubadora, en ese tupper de plástico, donde ya hace tiempo hicimos una prueba de incubación con un huevo de gallina que también puedes encontrar aquí en nuestro canal. Hoy la prueba es diferente porque hemos escogido cuatro huevos de codorniz y le hemos hecho otra prueba más a nuestra mini incubadora casera. Todo el proceso de incubación durante los 18 días a cuatro huevos de codorniz. Esto va a ser lo que nos va a servir para comenzar, pero que hoy y ya cada sábado traeremos un montón de cosas en nuestro espacio de incubadoras caseras. Pues aquí tenemos esta incubadora y os preguntaréis que si hemos anunciado una mini incubadora casera que hacemos mostrando estas imágenes en este primer vídeo, ¿no? Pues la cosa es más fácil de lo que parece. Teníamos aquí una incubación que hemos empezado en este mismo instante, hemos metido los huevos, hemos metido el termohigrómetro en el interior, otra sonda de otro termohigrómetro más al fondo para tener otra referencia más y es precisamente de aquí donde vamos a coger cuatro huevos al azar, cuatro huevos de codorniz, para hacer nuestra incubación también en nuestra incubadora casera pequeña. Y como imagino que ya sabéis de otras ocasiones, pues nos gusta conectar nuestra incubadora unas 12 horas mínimo antes para ver si han cambiado o no los parámetros de incubación desde la última vez que la utilizamos. Como los huevos de gallina se incuban con la misma humedad relativa y la misma temperatura que los de codorniz, los de codorniz a mí me gusta incubarlos con un poquito menos de humedad relativa, un 55%, pues estaba todo bien, todo correcto. Le echamos su agua ahí en el tapón que tiene la parte de abajo, con eso teníamos la humedad correcta y la temperatura pues no cambió. Todo perfecto, todo ok, hasta el momento que se fueron sucediendo los días y ya poquito a poco fuimos viendo algunas cositas. Evidentemente ya cerca de la finalización de lo que es la incubación empezamos a notar que algún que otro huevo estaba picado e incluso ya se escuchaban piar en el interior. El tiempo, siempre el tiempo el culpable, ojalá tuviéramos de eso para poder estar pendientes a todo lo que se fue desarrollando paso a paso. Pero ya en la siguiente toma, pues como veis cuando nos dimos cuenta, uno de los pollitos ya estaba prácticamente finalizando la salida del huevo y al fondo, detrás de este mismo, como veis hay otro que ya tiene casi todo el círculo completo, lo que quería decir que también le faltaba poco tiempo para comenzar su nacimiento. Ahí podéis ver unos minutos después prácticamente extenuado ese primer nacimiento de los cuatro huevos de codorniz y al fondo evidentemente el otro que está también muy adelantado continuando con su trabajo. Aquí está el primero, como podéis ver, ya en la mano, fuera de la incubadora y pendiente de meterlo ya en cuanto se recupere un poco en la criadora. Y minutos después volvimos a grabar estas imágenes. Como veis, ahí tenéis, se aprecia el tapón de una botella de refresco lleno de agua que no le falte en la parte de abajo y de momento los parámetros de incubación perfectamente durante todo el proceso. Ahí podéis comprobar lo que marcaba en ese momento escogido al azar la temperatura de nuestro termostato digital. Cada vez que podíamos pues seguíamos dando una vuelta para ver cómo iba el desenlace de este final de incubación y ahora se va a ver en la imagen más de cerca no sólo continuaba su trabajo el huevo que creíamos que iba a ser el segundo sino ya podéis ver ahí otro que incluso se ha adelantado y tiene ya más rotura del cascarón que ese segundo huevo. Pocos minutos después porque ya como podéis ver en la imagen mucho no podía tardar ya tenía casi todo el trabajo hecho fijaros de un empujón el segundo de los nacimientos en nuestra mini incubadora casera. Aquí está igual que el otro estenuado y todavía se ha mojado el segundo de los pollitos de los nacimientos en esta segunda prueba de incubación. Y ya pendientes de los otros dos huevos que quedan en el interior este más clarito de la izquierda que como veis se ha quedado un poco parado después de tener ya casi toda la circunferencia hecha, esa rotura del cascarón pero no toca otra que esperar, paciencia, de vez en cuando le dábamos una vueltecita a ver si sobre todo el más oscuro mejoraba porque ya decimos que el huevo clarito tenía casi todo el trabajo hecho en cuanto descansara y volviera de nuevo al ataque pues saldría pero fijaros la imagen para que veáis lo que muchas veces os digo el oscuro estaba simplemente picado y rápidamente después de hacer todo su trabajo salió incluso antes que el huevo claro que prácticamente continúa todavía igual. El tercero de los nacimientos en nuestra mini incubadora todavía con parte del cascarón pegado ahí en la parte del lomo y mojado muy mojados y también por supuesto muy muy cansado ya pendientes del huevo que nos queda como veis que se quedó ahí parado de vez en cuando hacía un movimiento como que pareciendo que iba a retomar pero tomándose su tiempo descansando y nosotros pues impacientes para ver si evolucionaba o no mientras tanto el termostato entre su transición de máximo y mínimo pues bien correcto todo y tranquilos porque ya digo de vez en cuando le dábamos una vuelta no grabamos más porque estaba en la misma situación y no es plan de poner una y otra vez la misma imagen pero que de vez en cuando lo intentaba y ya sabíamos que dentro de poquito tiempo si todo seguía bien con normalidad pues se iba a producir ese nacimiento. Una cosa que podríamos haber mejorado es buscar una rejilla metálica de cuadrados un poquito más pequeño para así evitar que pudieran meter las patitas no pero como íbamos a estar pendientes de todas formas pues tampoco representaba mayor problema aquí ya se puede ver que ya había adelantado un poco más ese trabajo y que era cuestión ya de pocos minutos y se hizo esperar pero aquí está ya con la rotura totalmente hecha ya en el exterior la mitad del la mitad del cuerpo y el cuarto nacimiento en nuestra pequeña incubadora casera aquí está ya fuera de la incubadora y evidentemente en cuando se pusiera un poquito más fuertecito se secara y demás pues lo pondríamos junto con sus hermanos sacamos ya como veis los cuatro cascarones de de los pollitos no es la prueba de su nacimiento y aquí en esta pequeña bandeja pues ahí los tenéis ya más sequitos más espabilados los cuatro pollitos de codorniz de vuelo son unos animalitos que en cuanto cogen un poquito más de fuerza minutos después ya están correteando por la jaula criadora y ya pueden comer y beber perfecta son muy vivos fijaros muy bonitos como todos los pollitos de todas las especies y en fin toda una experiencia ya digo para casa sobre todo si tenemos pequeños no por sacar cantidad sino como experiencias para hacerlo y vivirlo en nuestros hogares lo cierto que es una cosa muy bonita un proyecto muy interesante sobre todo para hacerlo en casa para los niños para que vean evidentemente cómo vienen al mundo cómo se pueden traer al mundo con incubadoras caseras pues diferentes especies no el tamaño es reducido evidentemente desde lo que se trata poca cantidad pero la verdad es que podemos conseguir buenos resultados y una experiencia única para los niños para nuestros pequeños en nuestros hogares vamos a hacer una cosa como te dije esta es la segunda prueba que le hacemos a esta pequeña incubadora casera ya hace tiempo hicimos una prueba de incubación a un solo huevo de gallina y lo que vamos a hacer ahora a modo de recuerdo es quedarnos con ese pequeño montaje que hicimos para redes sociales rápidamente no creas que dura mucho dura unos tres minutos aproximadamente un rápido repaso un rápido resumen a lo que fue esa incubación a un huevo de gallina para completar ya la información acerca de este proyecto y 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 Gracias por ver el video 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 No hay ni hembras ni nada ni hembras ni nada ni hembras ni nada y... y bueno y aquí tengo yo muy preparadito y... y ya está y me entretienen Pues todo lo que nos ha explicado Jesús González lo vamos a ver y comprobar en este siguiente video en acción ahí tenéis el macho la hembra va a asomar de un momento a otro totalmente entregada al macho ahí la veis y las imágenes van a hablar por sí solas gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.